detrás de mí tengo el mapa de calor de la bolsa de criptomonedas exceptuando sol luna dot y hace un momentito se acaba de poner ligeramente está en positivo etéreo pero ya sabemos que está ahí en ese rango el resto pintan en rojo enseguida cuando pasemos a la sección de las criptomonedas veremos por qué sol luna dot están en en verde en el día de hoy se ha cumplido el escenario más probable que teníamos para este fin de semana nos hemos quedado adheridos al precio de apertura anual en el spot porque los futuros están cerrados en los 46.217 de hecho estamos ahora mismo negociando niveles de corto plazo en el gráfico de cuatro horas con los niveles de la hora de la onda anterior como veremos en el análisis enseguida por lo tanto ojo porque estamos en este momento con esos niveles ayer cuando llegado al 0.236 de esos fibonacci bueno el precio rebotó y lo volvió a la zona de los 46.217 tenemos que tener en cuenta para la apertura de los futuros de los índices de eeuu y también en europa que después de tres días consecutivos cayendo volvieron al eje central de operaciones no consiguieron llegar al siguiente nivel el siguiente nivel el precio objetivo que tenemos nuevamente para esta semana es el mismo escenario es el precio de apertura anual en todos ellos se le ve decisión a los índices de querer recuperar ese precio de apertura anual a pesar de que estamos ya en un momento correctivo sin embargo con la imagen que han dejado los últimos días puede ser que estemos ya en un momento de acumulación mañana intentaremos confirmar esto lo veremos también en este detalle eso quiere decir que si los índices tiran las criptomonedas se verían acompañadas y beneficiadas de ese movimiento alcista así que vamos a evaluar las zonas mañana con la apertura ya realizada podremos efectuar un análisis ya más concreto pero mientras tanto vamos a trabajar con estos escenarios ahora antes de pasar a los gráficos que hoy es domingo 4 de abril 3 de abril perdón como siempre déjame darte la bienvenida aquí a tu canal a bitcoin hoy donde hago análisis técnico con la acción del precio y también fundamental mi nombre es esteban pérez y los domingos hacemos el vídeo del cierre semanal e intentamos que sea un poquito más ligero para que aproveches el día vamos a los gráficos primeramente sería importantísimo que miremos bien los futuros de los índices porque en gráfico semanal ya sabes que estamos en una parte correctiva después de una quinta onda y apoyados en la zona donde se realizaron los mínimos de la onda número 4 pero ya si nos venimos al gráfico diario sabiendo que están correctivos fíjate que el escenario que teníamos para esta semana en todos era eje central de operaciones le terminó dando apoyo a final de la semana regresamos a ellos en cualquiera de los de los cuatro incluido el dax en europa ahora volvemos a tener como precio objetivo primera resistencia semanal en cada uno el s&p 500 los 4771 su precio de apertura anual 16 356 en el nasdaq los 36 304 en el dow jones el dax por en medio todavía tiene un nivel de refugio de mediano plazo los 15.082 está bastante más atrasado con respecto a sus compañeros al menos un 10% con respecto a ellos si al final le termina dando apoyo a las cotizaciones de los índices estos niveles porque tenemos una semana alcistas para ir a buscar esos precios de apertura anual pues arrastrarían a las criptomonedas ayudarían en esa parte de movimiento correlacionado ahora bien nos venimos ya primeramente a bitcoin gráfico diario por un lado tenemos ya el precio de apertura del mes de abril los 45 mil 510 en el spot esta vela de aquí del día 1 ya sabes que lo marcamos con este color verde fíjate cómo ha estado el precio a partir del 1 de abril que se realizó esa apertura encerrado estos tres días entre estos dos niveles luego ya partimos con lo que va a ser nuestro eje central de operaciones y quedaría delimitado de esta manera tenemos una triple barrera de niveles precio máximo de la del año 2022 desde que abrió en los en la zona de los 48 mil este nivel blanco de aquí aunque tenemos unos dólares más que nos dejó el pasado 28 de marzo cuando la cotización volvió a ser un nuevo máximo ahora mismo está en los 48 mil 190 en números redondos 48 mil 190 bueno este sería nuestro eje central de operaciones si consigue rebasar el precio de apertura anual y el máximo de 2022 no le cerraría el paso nos dirigiríamos a los 50 mil 839 primer objetivo de resistencia semanal estamos aproximadamente en este momento a un a un 11 10 11 por ciento depende de donde acabe la semana el segundo precio objetivo ya más alejado estaríamos hablando de un veintitantos por ciento los 55 mil 460 en este caso me gustaría venirme al mapa que tenemos con las presiones alcistas y bajistas y donde tenemos determinadas las tendencias de momento se nos estaría generando este tercer movimiento recuerda que desde hace muchísimos días hemos estado trabajando con este escenario pues desde mitad de marzo en el que el precio realizara este movimiento traspasado los 41 mil 595 a donde se trasladó la presión alcista viniéramos al precio de apertura anual y realizáramos un movimiento que todavía pueden haber finalizado aquí es la zona donde la se realiza la presión bajista por lo tanto tengamos en cuenta de que podríamos todavía estar en una fase de acumulación visitando una zona inferior este es un escenario hasta que no nos acerquemos al cierre semanal no lo podemos tener excesivamente más claro sobre todo ya en el día de mañana lunes porque tendremos aperturas y podremos saber desde qué parte hemos salido si desde esta zona de por aquí más arriba o más abajo o en medio de estos niveles pero este movimiento todavía estamos con él aquí sería la mejor zona la tenemos delimitada desde hace muchísimas semanas la mejor zona para ir a buscar este impulso alcista alcista mi segunda entrada al mercado ya menos menos agresiva y menos arriesgada sería a partir de esta zona de aquí de los 50 mil porque estaríamos utilizando estos niveles de soporte para poder tirar con más fuerza y ahora voy a hacer lo siguiente ya es calcular entre el máximo y el mínimo de lo que puede ser la primera onda de impulso de una pauta alcista bueno pues con esos niveles fibonacci voy a buscar sus extensiones la primera extensión el primer precio objetivo estaría en la zona de los 53 mil 795 y medio donde estamos por aquí por lo tanto habríamos estado ya en la mejor zona de impulso alcista para tomar los primeros beneficios y eso nos derivaría al precio de mediano plazo el refugio de los 55 mil 460 y esto en este primer trimestre de seguir así lo veríamos más pronto que tarde la segunda parte de toda esta operación para este trimestre segundo trimestre del año estaríamos hablando de la zona de los 261 8 la segunda extensión de fibonacci que tomamos como precio objetivo los 66 mil 699 esto ya lo hemos realizado en otros análisis previos a este días anteriores y nos trae al máximo que tuvimos el pasado año donde se generó toda esta euforia y estábamos aquí estábamos también en un precio objetivo en el canal estuvimos siguiendo toda esta misma pauta alcista negociamos y aquí cerramos posiciones por lo tanto este año todo este vacío disponible que tenemos en la acción del precio es un objetivo alcanzable porque no hay excesivos obstáculos hasta llegar a este nivel ahí tenemos el máximo del año pasado la zona de los 69 mil 325 por lo tanto si esto termina siendo esta situación de pauta alcista son unos objetivos alcanzables en este medio plazo ahora fíjate estamos mapeando el gráfico de 4 horas en el corto plazo te he dejado nada más los niveles por un lado el verde precio de apertura mensual del mes de abril 45 mil 510 aquí arriba en púrpura como hicimos el fin de semana pasado este es el equivalente al cierre del pasado viernes de los futuros 46 mil 361 con 38 que quiere decir equivalente al cierre del pasado viernes pues que los futuros cierran en este caso cerraron a las 21 horas del horario internacional con el cambio de hora teníamos ahí un desfase de una diferencia antes era las 22 bueno pues si cogemos esa misma vela el cierre que tuvo los spots sale este nivel y has visto la eficacia que tiene semana tras semana cuando lo vamos realizando bueno pues si miramos y nos fijamos hemos estado encerrados entre el precio de apertura del mes de abril y el cierre del pasado viernes de hecho la vela anterior a la que estamos ahora mismo la que tenemos en vivo la de las 5 de la madrugada a las 9 de la mañana de hoy domingo bueno pues cierra justo por esa por ese nivel 46 mil 363 con 82 es el cierre de esta vela en el spot bueno pues ya tenemos estos niveles empieza a salir el eje central de operaciones para esta semana pero ahora te voy a encender los refugios de mediano plazo y aquí está el precio de apertura anual los 46 mil 217 ya puedes ver la eficacia de los niveles diferente grado grado 1 grado máximo precio de apertura anual y a los de inferior grados como es el del mes y este bien ahora mismo lo que estamos teniendo es en cuatro horas pues tenemos tres ondas y un movimiento bajista porque se nos está realizando una cuarta onda por lo tanto voy a encender este indicador que tengo preparado no sólo para yo operar sino para los análisis como verás ahora salen unos niveles rojos negativos pero si además a ese indicador le enciendo las ondas y las tenía apagada porque la suma de estas dos de aquí está verde y está roja junto con esta verde todas ellas son la onda número 3 la había apagado como vistes en un en uno de los análisis para que pudiéramos ver con mayor claridad los gráficos bueno pues ahora mismo tenemos una cuarta onda y con esto lo que realizamos es la onda activa sería la bajista la onda que ya no es activa la anterior es esta onda número 3 la alcista por lo tanto cogemos entre su mínimo y su máximo y sacamos los niveles fibonacci como es una onda alcista y ahora el movimiento está bajista esos niveles los determinamos hacia abajo es decir su precio objetivo vendría a caer hacia abajo nunca hacia arriba cuando los niveles están bajistas de este color por eso lo programé así nunca pero al lado contrario si no espero que vuelvan a estar en un de forma positiva yendo a buscar un precio objetivo por la parte de arriba luego el eje central de operaciones para esta semana está aquí aquí en corto plazo o lo que es lo mismo aquí en el largo plazo ya en el gráfico diario primer objetivo 50 mil 839 ya más alejado los 47 mil perdón los 55 mil 460 bueno así queda por la parte de abajo primer objetivo de soporte semanal en el caso de que haga este movimiento aquí buscaríamos una nueva zona de entrada para ir a buscar la quinta onda del corto plazo en el momento en que acabe la quinta onda bueno pues se nos volvería ya una fase correctiva y ahí nos daría para especular con una nueva entrada para los próximos días mucho más segura que la que ha sido por debajo del precio de apertura anual y se puede entrar bueno con una posición muy interesante con todo esto vamos a especular en bitcoin como estoy grabando el vídeo a una hora todavía muy temprana para que se pueda colgar y lo puedas empezar a ver hoy domingo y sepas cómo están las cosas a última hora del día que es cuando puede empezar a entrar mayor liquidez en el mercado intentaré por lo tanto grabar perdón dejar en en el twitter la información de cómo está quedando normalmente lo hago los domingos de cómo está quedando el gráfico de acuerdo cómo puede ir quedando el mapa en función de cómo sea en ese momento bueno y en cuanto a ethereum hemos he querido ser mucho más gastar más tiempo invertir más tiempo con bitcoin explicando de todo esto y con los futuros de los índices estéril está como hemos visto en muy interesante su movimiento el precio de apertura anual sería el eje central perdón el objetivo de resistencia semanal los 3676 el eje central es donde nos movemos en este momento nuestro primer soporte semanal pasa entonces a este doble nivel 3041 2941 y por debajo este sería el segundo precio objetivo de toda una posible caída que no especulamos con tanto lo miraremos ya mañana en los futuros en cuanto a las sal coins bueno hemos visto que el prácticamente luna sol y dot son las que estaban en en verde y ya mañana con mayor detenimiento veremos todo luna vemos que está llegando a los 119 12 era un escenario muy probable con el que vamos trabajando para buscar su primer precio objetivo por lo tanto es normal que esté en esta situación solana también ha abandonado ya ese primer precio objetivo y se va en busca del segundo para recuperar el precio de apertura anual por lo tanto así están las cosas así te las he contado ahora esperamos a mañana terminamos esta semana sabes que a primera hora de los lunes en el twitter yo publico ya este escenario con la apertura y hago un primer análisis un previo antes del vídeo diario por si quieres estar informado 6 de la mañana del horario internacional del horario gmt que es con el que me muevo nos encontramos mañana aquí otra vez si te apetece para el primer vídeo o el segundo que será más y mejor que pases lo que queda del domingo y arranque bien la semana todo muy bien un saludo